Así se vivió el Underground Desk en el Poli Music Quest 2024-1. Bueno, profe, ¿por qué crees que este tipo de eventos son importantes para los estudiantes del Poli? Son importantes porque son un escenario, una ventana, para que ellos puedan practicar con profesionales, es decir, con artistas de la vida real, en un escenario de la vida real. Entonces, digamos que es la forma más eficiente para enfrentarse en el mundo laboral con los clientes reales. El espacio perfecto para conectar con personas de una manera más cercana a los fans. Venga, vos, que me sentí muy cómodo, muy abierto, las personas estaban súper calurosas, calías. Es muy interesante manejar esa perspectiva, ¿no? Si uno busca como públicos grandes o hacer shows más movidos, y este es un show más personal en el que puedes conectar de una manera diferente. Describe en una palabra lo que viviste en el Underground Desk. Trascendental. Emocionante. Disruptivo. Increíble. Único. Cercano. Sensitivo. Innovador. Increíble. Una chimba. No se les olvide encontrarnos en redes sociales como M108, o en cualquier plataforma digital como Mowryla108. Com интересiez. Com睡temps en laividad. Comenzuela. Com disfrutarlo. Comenzuela. 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 Comenzuela.